Acento Andaluz, Premio Andalucía de Periodismo 2018. El mejor programa de televisión en nuestra comunidad, según el jurado, que valora la apuesta editorial del grupo Publicaciones del Sur. En Acento Andaluz mantenemos un debate diario con la participación de actores políticos, económicos y sociales, y que conforma una ventana plural abierta a la realidad de Andalucía. De lunes a jueves a las diez y media de la noche en Siete Televisión. Siete Siete.